Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Bien, este videoprograma no quiero ser el Grinch de la película y nada, pero solo es para que tomen en cuenta esta situación que se viene el próximo año. Es una situación en la que el dólar puede caer a cierto margen bastante preocupante en todo el mundo, porque esta situación que se viene pues ya estamos viendo, ya estamos viendo como los mercados están cayendo, como hay varias cosas e indicadores en Estados Unidos que son de preocupar, como lo que es la situación de los préstamos estudiantiles que poco a poco ya se están llegando a la mitad, no se van a poder pagar. Esto es una especie de situación como lo que fue la burbuja inmobiliaria del 2008 que reventó y que también esto va muy de la mano con esta situación, porque si no pueden pagar lo que es sus créditos estudiantiles, tampoco van a poder hacerse de alguna casa, tampoco van a poder lograr pagar algunos créditos inmobiliarios estos nuevos jóvenes que están saliendo, que están ya en una edad mediana. Es una situación compleja, ¿no? Que todo va a parar, a aumentar todo lo que viene de la crisis. Son varias situaciones que hay que tratar aquí, porque esto de la deuda estudiantil es preocupante en Estados Unidos, porque esto impacta en el consumo nacional. Recuerden que Estados Unidos es el principal consumidor a nivel mundial. ¿Sumes Mosley? Toda esta situación que hay, pues de guerra comercial en el planeta, ralentización de los intercambios comerciales y pobente de la economía global. Todo esto se está sumando a esta situación, ¿no? El dólar está cayendo, los bonos están cayendo, las bolsas están cayendo. Es una situación bastante compleja que se viene. Vean el precio del petróleo a nivel mundial, está cayendo. ¿Esto qué nos de entender? Quiere decir que no va a haber tanta producción, pues, en todas las economías a nivel mundial, no va a haber intercambios. Se va a parar toda esta situación. Y todo esto que se estaba conociendo como, pues, la flexibilización cuantitativa del dinero, que fue lo que provocó toda esta crisis del 2008, está cambiando un poco. Porque lo único que derivó fue en estar imprimiendo dinero, imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo mucho dinero. Pero todo esto lo que llevó fue a que la economía se basara en un concepto de, pues, abrazar todo lo que era el riesgo. ¿Por qué? Porque no le conviene a los bancos prestar a tasas bastante bajas como lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, ¿no? Que las tasas de interés estaban por los suelos para que se propiciara una mayor inversión, para que hubiera mayor productividad en todo el aparato. Pero, ¿qué pasó? Que los bancos empezaron a prestar, porque la única manera de ganar es ganar prestando o haciendo esto de los activos tóxicos. Prestándole gran cantidad de dinero a familias que posiblemente nunca iban a poder pagar una hipoteca. A familia o a estudiantes que posiblemente no iban a poder pagar grandes créditos de estudiantiles, ¿no? Esto es lo que se generó, ¿no? Esto es lo que se generó. Una economía bastante endeudada. O sea, pueden ver todo esto en el US Debt Clock, que es el reloj de la deuda de Estados Unidos. Es increíble la... O sea, son cifras estratosféricas. Por el momento lo que puedes ver es que ahí ya se debe una cantidad increíble de dinero. No se puede pagar, son deudas impagables. Son números que no existen en la actualidad para poderlo apagar. Es increíble todo esto que provocó la flexibilización cuantitativa, que en términos y en la teoría suena bonito. Pero hay muchas cosas que no se cumplen. Hay muchas cosas que están causando lo que vimos en el 2008. Y ahora estamos a niveles, pues, que poco a poco van a irse presentando como una catástrofe mundial. Entonces, esta situación se está volviendo más y más y más compleja. Ahí tenemos a Ron Paul, que dice que hay un 50% de corrección que va a decir que hay condiciones que se puede encaminar a una verdadera depresión como en el 1929. Recuerden ese shock, toda esta crisis de los bonos en donde la gente se lanzaba por las ventanas. Bueno, estamos a los mismos niveles según Ron Paul. Ron Paul es una persona que tiene mucha credibilidad. Entonces, son varios politólogos, son varios economistas, financieristas que están sonando las alarmas. Y se puede leer en todos los medios, todas estas situaciones en las que el estado del mercado de bonos, de acciones, están realmente a niveles peores de la gran depresión. O sea, este diciembre está en su peor momento. Todas las ganancias que hubo este año 2018 se han perdido. Vemos que todos los precios del petróleo han caído porque ya se está analizando que hubo una sobreoferta petrolea. Estados Unidos, pues, tiene más reservas. Entonces, esto está haciendo que caigan. Está lo de la guerra de comercio entre China y Estados Unidos. Son situaciones complejas. Ya hay un artículo muy importante que espero que pongan atención porque es uno de los altos mandos. Es Jim Rickards, un ex asesor de amenazas financieras de la CIA. Tiene varios libros ahí bastante interesantes como el de Currency Wars. Se los recomiendo. Pero miren lo que dice. O sea, dice, la CIA ya conoce la fecha de la próxima caída económica que podría afectar a México. Dice, no olviden esta fecha. 12 de enero del 2019. Ese día iniciará la época más oscura en la historia de la economía mundial. Según una de las mentes más brillantes de la comunidad de inteligencia internacional. El ex asesor de amenazas financieras de la CIA, Jim Rickards, ha advertido que se está agotando el tiempo para protegerse de un colapso financiero que borrará del mapa millones de puestos de trabajo, fondos de retiro y créditos hipotecarios. O sea, estos acomodos que se están haciendo actualmente en el gobierno federal no es nada más por un tema de austeridad. Yo creo que si se dijese la verdad, habría un gran revuelo, una preocupación extrema, habría una salida de capitales como no tienen ni idea. Señores, el panorama financiero mundial está negro. Vamos a seguir. México podría ser el principal afectado de esta caída, junto con otros países de la región. Cada 40 años aproximadamente se produce una caída del sistema monetario mundial. Esto es lo que dice Rickards. La última vez que esto ocurrió fue en 1971, por lo que ya llevamos 6 años de retraso. Esto es lo que explicó. Ahí está su libro que va a salir en 2019, que se llama Aftermath, Saving Secrets of Wealth Preservation in the Common Games. Ahí si pueden léanlo, incluso el doctor Alfredo Jalife recomienda mucho sus libros. El The Quarrense Wars es bastante bueno, yo sí se los recomiendo mucho. Pero vean, toda esta situación dentro del Brexit podría ser un France Exit, un Italexit, un Nexit, que es los Países Bajos. Toda esta situación que se está poniendo bastante compleja en donde las ultraderechas están surgiendo en Europa y que ya no quieren todo este libre tránsito de personas dentro de sus países. Esto va a complicar mucho más lo que es en términos, pues lo que es el euro, el valor del euro. Las economías se van a ralentizar más y hay una situación en cuanto a la guerra comercial internacional. Vemos como China poco a poco está dando pasos para desdolarizar los intercambios a nivel mundial. Rusia y China ya hacen intercambios con petróleo sin la necesidad del uso de dólares. Rusia ya está comerciando con Irán sin la necesidad del uso de dólares. Entonces, esto está, pues, desgraciadamente haciéndome mella en la economía global porque no tenemos otra, pues, divisa internacional fuerte, simplemente es el dólar. ¿Pero en qué está sustentado? Simplemente en su aparato bélico, en su aparato petrolífero, porque los intercambios del petróleo en todo el planeta se hacen en dólares. ¿Y qué pasa cuando entran, pues, en juego grandes economías como la China, en la que, dices, ¿sabes qué? Se acabó el uso de dólares contigo, ¿no? Digamos, Venezuela yo te compro, pero no va a ser en dólares. Aunque hay otro problema que también se está viendo por ahí, ¿no? Y es lo que mencionan de la gran deuda que tiene China. Toda esta situación en la que, pues, su economía ha explotado a niveles increíbles, en los cuales se dice que han utilizado, pues, grandes cantidades de cemento como lo que ha hecho Estados Unidos en todo el siglo XX. Esto en muy pocos años. Y es donde se dice, es que, mira, hay ciudades en China que son ciudades fantasma. Ciudades en las cuales se construye, 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 con tal de decir, China está produciendo mucho, China está creciendo mucho. Pero esto es una bomba que puede pegar a nivel mundial. Es una cosa que se puede convertir en una película de horror, en una bomba que puede estallar. Entonces, ¿se imaginan qué pasaría si, de repente, toda esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues, llega a más? Una economía que está endeudada, una economía en donde si le paras la, pues, la maquinita, ¿no? Porque ellos son la fábrica del mundo. ¿Qué pasaría si hay más restricciones al comercio? China no se va a quedar callado, China no se va a quedar así. Y vienen tiempos en donde todos estos cuatro jinetes del apocalipsis que se aparecían en esta revista de Economist, el mundo en el 2019, tal parece que a eso llega, ¿no? Un apocalipsis financiero, un apocalipsis donde, pues, todo mundo está, donde se viene algo duro. No quiero decir de más, ¿no? Esto ya son especulaciones. Habrá que ver qué va sucediendo, qué otros indicadores van saliendo, pero no se ve nada fácil. Esto que les comentaba del Italexit es una cuestión que no se ve tan bien avizorador en el sentido en el que Europa pueda seguir teniendo esto de la Unión Europea fuerte. Hay varios que ya quieren salir. Francia, los Países Bajos, que muchos conocen, como Holanda, Italia también. Y aunque el ministro Giuseppe Conte diga que no, que lean mis labios. No va a haber un Italexit. Pero quién sabe. ¿Y qué va a pasar si toda esta... ¿Cómo lo podemos decir esto? Quisiera tratarlo una semana después. Yo creo que juntando las noticias, porque es algo que se está callando mucho en los medios, que son todo este, pues, despertar europeo. Este, el de los chalecos amarillos. No, nada más está pasando en Francia. Poco a poco vemos que en todos los países de Europa están surgiendo estas cuestiones. Esto lo voy a tratar en otro videoprograma. Pero esto que les decía de la primavera europea hacia unos videos, se está cumpliendo, señores. Se está cumpliendo. Y este sistema globalista, neoliberal, ya trono. Hay que prepararnos para lo que viene. Y yo lo que les puedo recomendar actualmente es no te hagas de deudas a largo plazo. Ten cuidado con toda esta situación en el que tengas una deuda, pues, en intereses variables. Porque ya vimos, la FED está aumentando las tasas de intereses. Entonces, esto lo que deriva es en, pues, que tus préstamos sean más caros. Porque así como lo hace la FED, tu país tiene que hacer en igual o mayor medida un ajuste en la tasa de interés del Banco Central. Y esto deriva en que tu banco te va a tener que elevar la tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que, de repente, si hay una tasa de interés tan alta como en México, ¿qué es lo que pasa? Pues, no hay un incentivo a invertir productivamente. Sino que la gente dice, a ver, vamos a hacer todas estas temas, ¿no? El Tren Maya, el aeropuerto en Santa Lucia. ¿Saben lo que va a costar los créditos ahora? Señores, está bastante preocupante. Porque la tirada de este gobierno es, pues, invertir productivamente. Pero no está la situación crediticia como para que se haga esto, ¿no? Va a ser bastante caro el financiamiento. Súmenle que la deuda externa, la deuda nacional también, están por los cielos. Entonces, dudo yo que vayan a llevarse a cabo bien todo esto de una manera que le salga ganando tanto el Estado como la población. Va a estar muy complejo todo esto. No nada más en México, en todo el planeta. Pero aquí que se trae un plan de, un plan productivo de infraestructura, yo creo que mucho de esto no se va a poder llevar a cabo, ¿eh? Esto no era en tiempos de la flexibilización cuantitativa después del 2009 que surgió esto, ¿no? Como para estamos casi a nivel cero, ahora ya no va a ser así, ¿no? Esto se está acabando, el dólar posiblemente caiga, las tasas de interés van a estar por los cielos. Entonces, no lo sé, ¿ustedes qué opinan sobre esta situación en la que ya muchos se están avizorando que va a haber, pues, un crash? Un crash económico global, un crash económico en el cual ya deba de haber un cambio de régimen en el sentido en el que el dólar posiblemente ya no sea la divisa internacional. ¿Quién va a ser ahora? ¿Cuál va a ser esa moneda mundial que sustituye al dólar? ¿Quién va a ser el organismo encargado de que haya paz, por así decirlo? El comercio internacional se está viendo ahora opacado por todas las políticas que hay en cuanto a que haya barreras comerciales, en el que hay una guerra comercial actualmente entre las mayores potencias, así como Japón con Estados Unidos, Estados Unidos con China, Europa con Estados Unidos, o sea, todo se está poniendo color de hormiga. ¿Ustedes qué opinan sobre esta situación, señores? Entonces, hasta aquí lo voy a dejar, yo creo que mucha de esta situación ya se ha tratado en varios videos en muchas partes de YouTube, tú ya sabrás por dónde va, pero solo, solo, tengan cuidado con sus créditos personales, sus créditos de consumo. En esta Navidad tengan bastante prudencia si se hacen de un televisor, si se hacen de un coche, de una casa, tengan cuidado, porque el próximo año yo creo que debes de tener prudencia a ver qué es lo que depara, pues, todas estas políticas que se vienen, ¿no? Ahora sí, hasta aquí los deja Pablo de su Gran Humana MX, nos vemos hasta el próximo video programa. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.